Justo al lado de un tianguis fue encontrado un hombre que murió tras ser golpeado brutalmente. Las personas que acudían a este tianguis se alarmaron cuando vieron el cuerpo sobre el camellón. Esto sucedió a las 8 de la mañana del día de hoy sobre la calle Cerro Castillo y Río de Janeiro en el fraccionamiento Chulavista, ahí ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Otro acontecimiento más en Tlajomulco, en donde un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe, específicamente en las calles de Simón Bolivar y Avenida Maracay. El hombre tenía aproximadamente de 30 a 35 años y ya presentaba varios días de evolución cadavérica. Al hacerle las revisiones se percataron de que tenía varios impactos de bala, por lo que las investigaciones ya iniciaron para esclarecer los hechos. Fue el pasado 25 de julio que en las calles Carlos Reyes y Joaquín Martínez Chavarría en la colonia de Polanco se tenía presencia de militares que resguardaban una casa. Fue hasta tres días posteriores que comenzaron a catearla, pero apenas hasta el día de ayer fue cuando dieron las declaraciones oficiales de lo que se encontró al interior de esta vivienda. Un total de siete armas largas, un arma de aire, 31 cargadores y más de 6.000 cartuchos. Un hombre que salía de un bar fue apuñalado, esto en plena zona centro de Guadalajara. El hombre malherido pedía ayuda y no fue hasta que otras personas que lo vieron llamaron al 911. Al sitio arribó una ambulancia que lo llevó a recibir la atención médica. El hombre dijo que había tenido una riña con el hombre que lo agredió. ¡Guardia Nocturna!